Bueno, él me vino a plantear la inquietud por la situación de las pymes y de la economía en Linares y uno como nuevo ministro de Economía y las prioridades que me dio el presidente respecto a la preocupación de las pymes, del cuidado a los consumidores y de la innovación creo que el primer punto de las pymes es nuestro compromiso en tratar de apoyarlas y ayudarlas a que se desarrollen, cumpleremos parte de nuestra misión, esperamos en la ciudad de Linares como en otras ciudades de Chile y de aquí a un futuro próximo que no sea muy lejano, espero visitar la ciudad.